La verdad que estamos muy contentos que para nosotros ese salón nos ayuda muchísimo también en temas de salud para poder hacer talleres, charlas, así que nosotros nos sumamos a la utilización de este salón comunitario y la verdad que bueno, que en conjunto se ha hecho un trabajo muy importante acá, el centro de salud hemos logrado que tenga asistencia los 365 días del año con enfermería que rota cada 15 días, hemos logrado hacerle mejoras de agua caliente, el agua en general la hemos mejorado, también las condiciones en las que vive el enfermero durante esos 15 días, la verdad porque siempre queremos que las personas sean bien atendidas y para eso necesitamos que el personal esté a gusto trabajando, eso es fundamental y sobre todo acá en esta zona donde concurren los puesteros, concurren desde zonas muy distantes, entonces la necesidad de saber que cuando lleguen al centro de salud va a haber alguien esperándolos. Acá siempre llegó el programa Remediar igual que llega a cualquier otro centro de salud, llegaba acá la encargada del programa Remediar con la caja, con los botiquines que correspondían, últimamente eso fue disminuyendo y ahora es como que trabajamos a la expectativa de que si va a llegar o no llegar la medicación, no tenemos ninguna información oficial desde al final qué va a pasar con este programa y cómo va a ser el suministro de los medicamentos a estos centros de salud tan alejados. Uno no se da cuenta cuando vive en la ciudad de lo que significa que la gente que vive tan alejado de todo tenga la posibilidad de un servicio médico y de este nuevo quinchas que están inaugurando acá, la gente de la comunidad con la ayuda de la municipalidad. El hecho de encontrarse una hora y media andando por medio del campo, llegar a un oasis como este con un arroyo de aguas cristalinas y este centro de salud que está completo. Hoy día han inaugurado la posibilidad de un sillon odontológico que cada vez se está acomplejando más, de manera que esto es maravilloso, el hecho de que puedan tener esta posibilidad, sobre todo personas que se las notan tan nobles y con tanta necesidad. Por ejemplo, yo traje a mi nene enfermo, es asmático, y vine a traerlo porque se le había tomado el pecho así y no teníamos, no había nada de medicamento, el enfermero dijo que no había nada. Por lo menos yo había venido antes y nunca me habían faltado medicamentos, fue ahora. Dice que es por el remediar que no trae los remedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!